Yo me levanto soñando con el futuro Decirle a mami, papi, estoy bien, te lo juro No se tienen que preocupar, mi sueño está por llegar Gracias por no faltar en este camino oscuro Pues tengo tiempo pa' beber con to' mi combo Pero nunca puedo llamar a mi abuela Suena mi celular y rápido me escondo Porque los consejos me pican como una tachuela Y aunque sé que quieren lo mejor pa' mí Cómo explicarte a ti que este es mi frenesí En vez de tinta veo lágrimas en el papel Por la nostalgia de sonrisas vividas ayer Y ya no hablo con amistades que quiero Porque en estos almigueros se pierde cualquier obrero Pero al que siempre creyó, nunca lo olvidaré Y al que algún día dudó, tómame una foto y mírame Tómame una foto y mírame, mírame Tómame una foto y mírame, mírame Tómame una foto y mírame, mírame ¿Quién diría que un nene de 15 años Se emocionaría al verme y me diría Yo te extraño Eres mi ídolo, necesito canciones Pa' calmar mis depresiones No sabes que lo que compro